Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de FEDICAMARAS. Sí señoras y señores, resulta de que al parecer FEDICAMARAS se estaría cuadrando con Nicolás Maduro, ya les voy a decir el por qué, no es un chisme de pasillo, pero si hay algo muy interesante que debemos analizar, présteme mucha atención por favor, eso sí, antes de entrar en materia, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, dale click a la campanita, selecciona la opción todas y si quieres apoyar el trabajo que estamos haciendo, mi equipo de trabajo y este humilde servidor, regálanos un like, no te cuesta nada y nos ayuda demasiado. Ok, comencemos. El nuevo presidente de FEDICAMARAS, Adán Celis, se mostró en la misma sintonía del régimen de Nicolás Maduro y pidió lo que pidió el candidato a la presidencia del Zulia, pidió que se levanten las sanciones, todas las sanciones, impuestas al régimen dictatorial, criminal, usurpador, NARCO traficante, del chavismo, del madurismo, ya que según el presidente de FEDICAMARAS, Adán Celis, estas sanciones han empobrecido al país. Yo realmente no sé qué tienen estos personajes, pero me da la leve impresión de que se vendieron por un potaje de lentejas, como pasó en la Biblia, en la primogenitura. Hay personas que no entienden lo que está viviendo Venezuela. Si bien las sanciones han tenido cierta repercusión para el régimen, nosotros los venezolanos no podemos decir en ningún momento que hemos vivido o hemos sido golpeados por la inclemencia de las sanciones, porque las sanciones no nos han afectado. En un país donde se venden Ferraris, donde se venden BMWs, donde entran carros blindados, camionetas blindadas, donde hay bodegones con licores carísimos, excesivamente carísimos, donde encontramos celulares de última tecnología, donde vemos inclusive que en Venezuela hay un centro comercial, donde hay un televisor que es el más grande de Latinoamérica. Un televisor de no sé cuántas pulgadas, que es el más grande de Latinoamérica, y lo tiene una tienda Samsung. En toda Latinoamérica, la tiene la tienda Samsung de Caracas. Un país donde hay restaurantes donde tú te puedes sentar a unos cuantos metros de altura. Bueno, se lo cerraron. Un país donde ves gente que compra homers, que compra vehículos de alta gama. No nos pueden caer con el cuento chino de que las sanciones nos tienen como están. Que en Venezuela se dañó el aparato productivo, sí. Que la economía está mal, sí. Pero eso no se debe a las sanciones. Eso se debe a la ineptitud, la falta de administración, la falta de una buena gerencia, de buenas aplicaciones gerenciales, la falta de un gobierno que tenga palabra, de un gobierno que no es propio, sino que le dé garantías a los inversionistas. La falta de políticas claras, de conocimiento en la administración. Para la muestra un botón. El simple hecho de que no quieran dolarizar un país, sabiendo que la solución momentánea y un poquito extensa en cuanto al tiempo está en dolarizar el país y que se nieguen rotundamente. Primero la monachita que dice ser economista, pero lo más seguro es que el título en economía lo consiguió en algún jabón Ariel, Ace, Rindex. O de repente le salió una banana, porque como los simios comen bananos, pues entonces la monachita de repente le salió por allí. Porque para que una persona que conoce y sabe de economía y sabe que sustituir una moneda devaluada cuya 14 ceros han generado una implosión en el aparato productivo y no sustituirlo por un dólar, que es una moneda fuerte, significa que la persona o está asollada o se la fumó verde o definitivamente no tiene materia gris sino fecal en la cabeza y en vez de sesos lo que tiene es una letrina. Lo he dicho ya varias veces. Ahora aparece el empresario Adán Celis como presidente de Fede Cámaras, junto a Felipe Capasolo, el primer vicepresidente, y a Tiziana Policel, el segundo vicepresidente, y Rafael Trejo, el tesorero. Pero aparece este personaje, el presidente, y dice que no, que hay quienes levantan las sanciones porque las sanciones son las que ha hecho empobrecer el país. Y yo le pregunto, a ver, Celis, Adán Celis, ¿a qué tipo de sanciones se refiere? ¿Qué tipo de sanciones empobrecen el país? Porque si no se ha dado cuenta, y si no lo sabe, aquí hay una empresa multinacional grande de Estados Unidos que se llama Chevron, y Chevron está teniendo operaciones normales en cuanto a petróleo. Y antes de que Chevron llegara, Tareng Elisami se robó 30 mil millones de dólares. ¿Y sabe dónde salieron los 30 mil millones de dólares? De toda la cantidad de petróleo que pudieron vender. Y si había sanciones, ¿de dónde sacó la plata? No se puede robar si la caja está vacía. ¿No creen ustedes? Entonces, ese cuento del empobrecimiento a causa de las sanciones se refuta fácilmente con el hecho de Irán. Irán supuestamente está sancionada. Irán tiene las mismas sanciones que aplicaron al régimen criminal de Maduro. Sin embargo, Irán tiene muchos años sancionada, y a pesar de eso en Irán, la gente no tiene el aparato productivo que tiene Venezuela. En Irán no hay la pobreza que hay en Venezuela. La gente en Irán no come de la basura. La gente no está saliendo de Irán para irse a otros países a buscar mejor calidad de vida. ¿Sabe por qué? Porque en Irán no se va la luz. En Irán no hace falta el agua. En Irán no falla la telefonía. ¿Por qué? Porque a pesar de las sanciones, ellos han demostrado que saben gerenciar. En un país donde no hay gerencia, cualquier escasez, cualquier problema, desestabiliza, genera pánico y trae como consecuencia pobreza. Yo recuerdo que usted le ha explicado a ustedes en mi canal de Escuela para Millonarios que la pobreza es una condición de la mente. No es, escuche bien, la pobreza no es cuánto dinero tienes en el bolsillo o cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria. La pobreza comienza en la mente. Si tú eres una persona que vive de deuda en deuda y le debes a Raimundo y todo el mundo, eres pobre. Eres pobre. ¿Por qué? Porque no sales de una deuda para meterte en otra, no sales de una para meter otra, te metes en una deuda para pagar otra y así sucesivamente. Pero cuando tú eres rico, y hablo de mentalmente, no hablo de las cuentas bancarias, tú eres una persona emprendedora. Y sabes que puedes hacer dinero vendiendo empanada, vendiendo café, vendiendo una cosa, vendiendo la otra, montando un restaurante, cambiando piso, poniendo piso, un curso de recibir epóxica, cambiando, poniendo, aprendiendo a instalar paneles solares, colocando filtros, calentadores de agua con paneles solares, aprendiendo a fabricar helados, aprendiendo a hacer sandalias, aprendiendo a cortar cabello, aprendiendo a arreglar uñas, aprendiendo. Y montas tu negocio donde sea, debajo de un puente, debajo de la calle, donde sea. ¿Por qué? Porque eres una persona emprendedora, que a ti no se te mueren los muchachos en la barriga, como decía mi señora madre. Entonces, cuando tú eres rico, mentalmente, sí, uno pasa las difíciles, y uno pasa las verdes, y come, come de las verdes, pero uno va bien, porque la, la riqueza de nuestra mente, y por eso es que yo quiero agregarle un nuevo segmento a este canal, porque yo quiero que todos ustedes reciban formación. Yo creé el canal de escuela para millonarios, pero no he conseguido el respaldo de ustedes en ese canal. La gente que está llegando a ese canal, no me siguen la mayoría de este canal. Han llegado por visitas orgánicas, y se han quedado por las clases. Son muy pocos los que, los que salieron de este canal principal para allá. Y yo creo, que yo puedo ayudarlos a ustedes. Yo soy profesor universitario, yo tengo años, años de años, creando empresas, montando negocios. Soy un empresario exitoso, me considero un empresario exitoso. He tenido más de 14 restaurantes, he vivido en 7 países, y bueno, y puedo enseñarles y transmitirles todo mi conocimiento, tanto como profesor universitario, como empresario. Entonces, por eso que quiero abrir un cemento. ¿Por qué? Porque eso de que este tipo Adán Celis, venga y diga, hay que levantar las sanciones, porque pobrecito, estamos pobres. Mire, esa es la peor estupidez, que puede decir una persona. ¿Sabe por qué? Porque yo le voy a explicar algo. Este régimen de Chávez, cuando comenzó con Chávez, Chávez pretendía eliminar a los ricos, y quedarse con la clase media, y la clase pobre. Pero resulta que a Chávez, se le olvidó, que los ricos somos ricos por nuestra manera de pensar. Por eso mi lema en Escuela para Millonarios es, los ricos no están completos, faltas tú, y te estamos esperando. Ese es mi lema. Yo siempre he dicho, y siempre lo he dicho desde niño, y yo soy de los que creo que la palabra tiene poder, y yo siempre he dicho desde niño, que los ricos no estaban completos, y faltaba yo. Yo compré mi primera casa, mi primera, he tenido 14, y mi primera casa la compré antes de cumplir 12 años. he tenido fincas, he tenido fincas, trabajando desde niño, aprendí a trabajar desde los 8 años, vendiendo helado, vendiendo candados, vendiendo periódicos, vendiendo una cosa, vendiendo la otra. He tenido negocios, he tenido inmobiliarias, he vendido terrenos, he vendido casas, he tenido apartamentos, he vendido urbanizaciones. Así, he comprado casas de una manera, las he remodelado, las he construido, y las he vendido. ¿Por qué? Porque aprendí de una mujer, que me enseñó, que los ricos no estaban completos, y que la mente, tiene la capacidad, de enriquecer. Y yo quiero enseñarte eso. Por eso creé, autodidactamillonario.com, para darte las herramientas, porque hay gente que dice, yo quisiera, pero es que no sé cómo montar un negocio, de sandalias. Porque no, aquí tiene el curso de aprende a hacer sandalias, desde tu casa. Ay, yo quisiera hacer decoraciones, de cuadros, y vender cuadros, porque yo tengo mucha iniciativa, pero yo quiero hacer cuadros diferentes. Le subí los cuadros, con resina epóxica, que son los que más se venden, y los que mejor pagan. Ay, a mí me gusta fabricar, no sé, joyas, bisutería. Te subí el cuadro, de joyas, con resina epóxica. A mí me gusta la construcción, pero quiero hacer algo distinto. Bueno, ahí te subí el de hacer pisos, con resina epóxica. Mientras un maestro, se gana 500 dólares, en una semana, por aprovechar pico, pal pala, y hacer una columna, y una cosa, con el de resina epóxica, en tres días, te haces 2.000 dólares, y haciendo pisos de resina epóxica, con unas buenas imágenes, mandando a hacer en un plotter, una buena figura en el piso, y le echas la resina, con todas las técnicas, que se te enseñan allí en el curso. Tú sabes que hay gente que hace una sala, una sala de recibo, 2.000, 3.000, 4.000 dólares, y lo que invierten, son 500, 700 dólares, para hacerla, y se están ganando, 3.000, 4.000 dólares, en mano de obra. Y hablo de 700 dólares, metiendo mano de obra, metiendo los implementos, metiendo los productos, de la resina, pero para eso necesitas, ponerte allí. Quieres aprender a reparar celulares, no necesitas un local, tienes una casa, tienes un whatsapp, tienes teléfono, listo, que la gente te lo lleve a tu apartamento, a tu casa, tú das la garantía, y listo. Obviamente, no vas a empezar de la noche a la mañana, con 100 clientes, pero tú arreglas el primer celular, tardas 15 días, que te llegue el primero, lo arreglas, ese recomienda 2, 3, esos 3, te recomiendan 2 o 3, dentro de 2 o 3 meses, hablamos cuántos clientes tienes, ¿entiendes? Entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Ahora, que aparezca el presidente Fede Cámaras, hablando el mismo lenguaje de Maduro, me da mucho que pensar. Déjame tu opinión en la cara de comentarios, pero me da la impresión que este tipo es un chavista, Adán Celis, déjame en la cara de comentarios, pareciera estar escuchando a la rata de Ratti decir la misma vaina. Bueno, me despido, no olvides visitar autodidactamillonarios.com, espero que ya hayas visto el primer segmento, de todo un poco, aquí en este canal, donde vamos a hablar de muchas cosas, y donde me gustaría que interactuáramos, dejándome tus opiniones, por escrito, para yo poder leerlas y compartirlas, en el video siguiente. Ok, bueno, me despido, bendiciones, dedito arriba, y suscríbete al canal si no lo has hecho, te quiero mucho, recuerda, autodidactamillonarios.com, es la solución a tus problemas económicos, allá te espero. Gracias. 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 Gracias.